Hola a todos, este vídeo está dedicado a dos métodos de comprobación del magnetrón del horno microondas. Vamos a comprobar si el mismo está derivado, es decir, en la parte de alta tensión, el conector que llevaría en la base, pues si el mismo tiene algún tipo de fisura y deriva la corriente a la carcasa metálica, por lo tanto pierde la corriente. Es una de las averías también típicas de los magnetrón, es esa, y que la bocacha, tal como está este, que se queme el frontal de la misma, tanto por la parte central como por un lateral. Cuando la bocacha está quemada hay que sustituir el magnetrón, o en caso de que la conseguáis localizar, ya que es complicado sustituir solamente la bocacha, ya digo, es complicado, pero bueno, sería un tema ya para otro vídeo. En este caso vamos a ver el tema de la derivación. Tenéis que comprobar tanto que no esté derivado por esa parte, como que no veáis algún tipo de derivación por la parte frontal. No suele darse, suele ser más habitual en la parte del conector. Pues nada, para comprobarlo, ¿qué es lo que haríamos? Pondríamos el polímetro en la escala de ohmios, la escala más alta que tengamos. Lo más adecuado sería una escala de 2000 megas. En este caso la escala solamente llega a 20 megas, por lo tanto estamos un tanto limitados a la hora de poder comprobar si realmente está derivado. Y podríamos hacer la prueba tanto sacando el magnetrón del horno como estando introducido el mismo dentro del horno, no había problema. Sacamos su conector y lo único que mediremos es entre la carcasa metálica y los dos terminales del conector. No nos tiene que dar ningún tipo de medida. Si nos diera, por ejemplo, algún tipo de fluctuación, ahora voy a intentar engañar el polímetro, veis que he hecho algún tipo de fluctuación, pues si nos diera algo de eso, al medir, tendríamos una derivación. Por lo tanto, tendríamos que sustituir el magnetrón. En algunos casos me han comentado que se recorta la chapa metálica y se consigue salvar, o se intenta arreglar el conector, pero estamos hablando de alta tensión. Por lo tanto, es complicado y peligroso el hacer algún tipo de reparación provisional por conseguir salvar el mismo. Lo suyo es sustituirlo. Pero bueno, si aislamos completamente la parte de alta tensión y separamos la chapa, pues posiblemente consigamos aislar el arco voltaico que pueda saltar y podamos salvar el magnetrón. Bueno, pues visto esto, bueno, compararemos también con los terminales, siempre nos va a dar cero, ya que la bobina que lleva es mínima y tiene pues cero ohmios. No es que esté corto de fricultades, que es así, ¿vale? Pero entre la chapa no tiene que dar nada. Pues este sería el método con el polímetro. Vamos a ver otro método que, si no disponemos de polímetro, puede ser interesante o puede ser la prueba complementaria. Para esta segunda prueba, tenéis que tener el horno completamente desconectado, ya que a la chapa metálica del horno a la carcasa le vamos a aplicar voltaje. Por lo tanto, ojo con lo que tocáis, tiene que estar el horno completamente desconectado y para esta prueba, tened en cuenta que tenemos riesgo eléctrico. Por lo tanto, lo dicho nuevamente, ojo con lo que tocáis, ojo con tocar con las manos desnudas, a pesar de que me veis a mí ahora tocar con las manos desnudas, yo en ningún momento voy a tocar la carcasa metálica directamente con las manos. Por lo tanto, ojo a lo que se toca, hay riesgo. Vale, pues para este método lo que utilizaremos es el cable de test con bombilla que me habéis visto en otros muchos vídeos anteriores, que hemos utilizado para comprobar condensadores y diferentes cosas. Aquí abajo os he colgado el esquema del cable, ya que muchas veces parece que es un cable maravilloso y demás, pues es un cable muy sencillo. Lo único que tiene es una toma de enchufe, conexión a una bombilla y del otro terminal de la bombilla lo hacemos pasar por las dos pinzas de cocodrilo y lo único que tengo es una perilla que puentea las dos pinzas de cocodrilo, por lo tanto cierro el circuito, hace una función de test. Si nosotros colocamos entre los terminales un condensador o un elemento que cierre el circuito, la bombilla se encenderá. Pues nada, lo dicho es así de sencillo. Bombilla, en este caso de 25 o 42 vatios, la que tengamos. Para otros países, pregunta, ¿qué bombilla uso? Pues de la mitad, de 25 vatios te vale o 40 también nos valdría perfectamente, pero bueno, para otros países con 110 voltios, con 25 sería más adecuado. Pues nada, vamos a comprobar cómo funciona el cable de test con bombilla. Que sencillamente conectamos la toma de alimentación, cerramos la perilla y nuestra bombilla se encenderá. Por lo tanto, estamos cortocircuitando el mismo efecto que sería cortocircuitar las dos pinzas de cocodrilo, tal como veis. Lo que nos ayuda que cualquier cosa que coloquemos entre las pinzas de cocodrilo, si tiene algún tipo de continuidad, nos va a encender la bombilla. Para más seguridad, desconectaremos. Antes de enchufar los terminales, enchufaríamos uno a la carcasa metálica. Por eso os decía que, ojo con tocar las carcasas metálicas con las manos desnudas y estando conectado, ya que le vamos a aplicar voltaje. Y el otro terminal lo vamos a aplicar a uno de los terminales del conector. Volvemos a enchufar y, en el caso de que tuviéramos algún tipo de derivación entre la carcasa metálica y alguno de los terminales, la bombilla se nos hubiera encendido, cosa que no ha encendido en absoluto. Comprobamos con la perilla que la bombilla está en buen estado, enciende perfectamente. Por lo tanto, al no encender entre un terminal y la carcasa metálica, no tenemos ningún tipo de derivación, o inicialmente no hay derivación. Por lo tanto, tendríamos comprobado nuestro magnetron. Vamos a colocar en el otro terminal, aunque ya digo, sería tontería el comprobar el otro, ya que tienen cero ohmios entre uno y el otro. Volvemos a probar y lo mismo. La bombilla no se enciende en absoluto, por lo tanto, los dos terminales están aislados de la carcasa metálica. Lo dicho, no toquéis la parte de la carcasa, ya que podéis tener voltaje, según como tengamos conectada fase neutra en la toma de enchufe. Puede existir riesgo eléctrico, tal como hemos comentado. Y, por si acaso, pero ya digo, es una prueba bastante inútil, tampoco no ayuda para nada, conectaremos los dos terminales con la bombilla a la bobina del magnetron y, tal como veis, la bombilla enciende, por lo tanto, la bobina está ok. Pues nada, espero que esta prueba del cable de test con bombilla os sirva de utilidad, os pueda ser una ayuda complementaria de la prueba del polímetro. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo. Recordad que en el horno se puede probar igualmente con este método, pero totalmente desconectado el mismo y sin tocar la chapa metálica.